La tarde que te fuiste creí que moriría Creí que no podría vivir sin tu querer Y luego mucho tiempo soñé con tu cariño Como si fuera un niño sin luz y sin calor Recuerdo todavía cuando salí a buscarte Y como al no encontrarte sentí pena y dolor Y al escuchar tu nombre corré de boca en boca Entre la risa loca del mundo y del placer Hoy se cumplen dos años desde que te marchaste Si vieras tú que lindo está el hijo que dejaste Él cree que tú eras de amor y encanto llena Y que por ser tan buena te recogió el Señor Por eso es que no quiero que vuelvas a mi puerta Él cree que estás muerta y así es mucho mejor Cuando alguien le pregunta por ti y dice consejo Mamita era muy linda y el amor está en el cielo Hoy se cumplen dos años desde que te marchaste Si vieras tú que lindo está el hijo que dejaste Él cree que tú eras de amor y encanto llena Y que por ser tan buena te recogió el Señor Por eso es que no quiero que vuelvas a mi puerta Él cree que estás muerta y así es mucho mejor Cuando alguien le pregunta por ti y dice consejo Mamita era muy linda y ahora está en el cielo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.